David le compró comida a ese señor. Tenía hambre, decía un cartel, así que le compramos comida. Hola chiquillas y chiquillas, espero que estén muy bien. Hoy voy a ir a Clapham Junction y voy a reunirme con una de mis suscriptoras, que es de Argentina y tiene un acento muy muy bonito. Así que los voy a llevar conmigo a ver qué cosillas hacemos y espero que les guste el video. Bueno ya llegué a Clapham, a ver qué tal nos va. Bien, esto fue lo que pedí. Esto es salmón ahumado y esto que se ve raro son huevos. Que no sé cómo los hicieron, pero se ven un poco raros. Y esto es pepino. Pepino en escabeche, ¿verdad? Y está rico, es muy rico, muy buena idea. Bueno ya después... Después de convencer a Edna de que saliera en mi vlog, ya. Aquí está Edna, de Argentina. ¿Cómo están? Saludos a Argentina, ¿verdad? Porque sí, por ahí tengo a varios suscriptores de Argentina, así que mándale muchos saludos. Hola, muchos saludos a todos. Sí. Bueno y ahorita vieron que estábamos ahí comiendo. Ay no les enseñé lo que comió Edna, pero estaba rico. Era un sándwich de... Un sándwich de pollo. De pollo, como dice ella. Y este, me encanta su acento. Es súper rico helado de chocolate. Ah, sí. Ah, y mi té que... Ay no les conté. El té, primero me dieron un té, pero haganme cuenta que era como té verde, ¿verdad? Sí. Era bien raro. Horrible. Y no era té inglés. Y bueno, total, el último no me lo cobraron. Qué bueno. Me dieron otro. O sea, me dieron otro obviamente. Y luego ya... Ya... Me tomé mi té. Pero sí estaba buena la comida, la verdad. Y ahorita vamos a ir a Waterloo. A ver qué compramos. A ver qué vemos ahí. Porque esta chica quiere comprarse algo. No sé qué quiere comprarse, pero... Pero qué... Pues ya vamos a ver qué es la que encontramos y... A ver qué vemos. Y pues ahí los llevo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahorita después de una perdidilla que nos dimos porque no seguimos el mapa. ¿Verdad, Edna? No. Pues no sé, ahorita vamos a caminar yo creo que para allá. Y la voy a dejar y me voy a tener que ir porque nos acabamos de ver David y yo estoy cansada. Y porque David quería comprarse... ¡Ay! No fuimos a comprar tus cosas. No, no importa. Ay, no. Bueno, ya voy de regreso para Croydon. Voy a ver a David en Croydon. No me dejan hablar. Sí, ya me tuve que despedir de Edna. Pero fue muy lindo conocerla, la verdad. Edna, si estás viendo esto, espero que estés bien. Que hayas llegado bien a todos sus destinos. Y que hayas tenido un bonito tiempo aquí en Londres. Estoy sudando. Pero miren, es que se está haciendo un calor. Y luego caminando así rápido, más. Pero, bueno. Lo sigo llevando conmigo. Lo sigo llevando conmigo. Lo sigo llevando conmigo. Ya encontré a David. Ay, ¿en serio que cómo lo extrañaba? Miren. Ay, hermoso. ¿Qué estás haciendo? ¿Está modelando? ¿Qué haces, mi amor? No. Ay. Ahorita David nada más está buscando. Pues quiero comprar algo porque le dieron una tarjeta regalo de esta tienda que se llama H&B. que es, vende DVDs, series y cosas así. Entonces, no he encontrado nada todavía. Estoy esperando. Estoy esperando aquí todavía. Entonces, pues sí. Yo creo que de aquí ya vamos a ir a la casa. Así que yo creo que ya me despido. Se cuidan mucho. Y que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Bye. David le compró comida a ese señor. Que decía, tenía hambre, decía un cartel. Así que le compramos comida. Y pues ahorita no sé qué está haciendo David, pero está platicando con él. Miren este perrito tan hermoso. Ah, no. Ah, I'll write it down. No, no. Pues no.